Una joven de 15 años murió. ¿Qué pasó? Recibió un impacto de una bala perdida en el rostro mientras viajaba en un auto con su papá. Eso en San Martín, Texmelucan, en Puebla. El papá de la menor pidió ayuda a alimentos de la Guardia Nacional que se encontraban en la zona, pero la menor murió debido a la gravedad de la lesión.